La ciudad de Guadalajara ¿Cuál es la apertura de los Juegos olympicos? 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 que son muy antiguo para los turistas, porque es el Louvre y la torre Eiffel. Es una pasiva de 20 minutos y la idea es de profitar de una flota de una trenta de bateos que existen ya en la Seine, que tienen ya una actividad, y de a ofrecer un complemento de actividad, entonces se meten en disponibilidad. Entonces el cliente puede reservar, al momento en que el deseo, su taxi. Los bateos responden a la demanda en función de su disponibilidad y vienen a buscar el cliente en escala. L'offre es un poco diferente, porque no es una croisiere, sino de un traje en taxi a la hora donde le deseo. Es una demanda completamente privada, porque se reserva su cráno, y es completamente que para usted. Pero en revanche, no es una ofre de croisiere, no hay guía touristica. Es un moyen de rallye un punto a otro, de manera diferente, como si hubiera hecho el traje a pie, o en vélo, o en taxi, y esbénbénénbénénénbénénabénénbín. Xol Swan L AUONATIC 100 ESCALADLreiben ISCALADL